Ana Cahuachi Buenas tardes licenciado Mario López Valdés gobernador constitucional del estado ingeniero Carlos Eduardo Felton presidente municipal gracias por esta bienvenida doctor Francisco Manuel Córdoba Celaya secretario de turismo gracias también señores, señores OMA es una empresa que busque a la vanguardia en la prestación de servicios aeroportuarios planificando el crecimiento de los aeropuertos mediante la aplicación de conceptos innovadores para elevar la eficiencia en su operación, garantizar en todo momento la seguridad operacional y aeroportuaria y brindar un mayor confort al pasajero el plan maestro de desarrollo vigente del aeropuerto internacional de Mazatlán contempla inversiones aproximadamente de 240 millones de pesos como parte de estas inversiones y con un monto aproximado de 90 millones de pesos el día de hoy estamos dando inicio a los trabajos de ampliación y remodelación del aeropuerto general Rafael Buena los cuales brindarán mayor confort y seguridad a pasajeros y visitantes incorporando elementos de diseño vanguardistas con un cambio de imagen y reconfiguración de espacios para crear un equilibrio entre la operación los flujos y los servicios al pasajero los aeropuertos internacionales de Mazatlán y de Culiacán administrados por OMA en el estado de Sinaloa operan bajo la normatividad y estándares de eficiencia requeridos a nivel nacional e internacional cumpliendo con los términos de la concesión otorgada siendo un compromiso con el gobierno federal el mantener a los aeropuertos modernos eficientes y sustentables el fortalecimiento de ambos destinos es una meta que OMA trabaja en conjunto con el gobierno del estado de Sinaloa manteniendo una estrecha relación con la administración del señor gobernador licenciado Mario López Valdés la Secretaría del Turismo y el gobierno municipal así como con la iniciativa privada y prestadores de servicios con el objetivo de impulsarlos siendo partícipes en las campañas de promoción para atraer al turismo nacional y extranjero entre ellos los mercados de Estados Unidos y Canadá principalmente el aeropuerto internacional de Culiacán se distingue por su arquitectura diseño y eficiencia operativa durante el 2012 OMA invirtió en la ampliación y remodelación de su edificio terminal con el objetivo de brindar mayor eficiencia en la operación y el confort de los pasajeros en Mazatlán también lograremos estas ventajas de diseño comodidad y eficiencia operativa que ayuden a impulsar la economía de este importante destino muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias